de vuelta aquí amigos ya estamos que finalizamos este programa y además de los invitados que ya les presentamos en los segmentos anteriores nos acompañan Anderson Gutiérrez del Consejo Comunal del Vigía y Rafael Carvajal del Consejo Comunal María José Cordero Las Malvinas. Bueno así es y tenemos aquí grandes protagonistas del impulso de este proyecto de la fábrica socialista en nuestro municipio de Zamora y por supuesto no podrían faltar los voceros de los consejos comunales que también son protagonistas de este proceso revolucionario la cual está impulsando grandes transformaciones y una de estas transformaciones es la fábrica socialista. Ahora le pregunto a Anderson Gutiérrez, perdón Rafael Carvajal, Rafael ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto tú este proceso de instalación de la fábrica socialista aquí en los tanques Villadejura? Bien, esto ha sido una experiencia realmente progresiva que ha ido creciendo con el tiempo ya que la mayoría de las veces somos muy escépticos cuando se nos acercan con un proyecto nuevo este proyecto pues se fue desarrollando poco a poco y de manera tal que nosotros también nos fuimos incorporando en la medida que este proyecto fue creciendo nos fuimos incorporando y fuimos viendo de que había una realidad latente allí una realidad que venía para beneficiarnos, una realidad que estaba en el corto tiempo, en el espacio y entonces nosotros realmente hemos tomado esto como nuestro de manera tal que nos hemos dado el todo por el todo, el 100% en la ejecución de este proyecto y también ha sido muy educativo en el sentido de que no manejábamos bien como muchas comunidades que estamos aislados de la realidad nacional nosotros no manejábamos muy bien lo que era la responsabilidad social que nuestro presidente estaba pregonando que no es solamente de ahora sino desde hace mucho tiempo ya él viene con una experiencia de los zaraos, de los núcleos de desarrollo endógeno con la cual ha querido que las comunidades participen y se involucren sin embargo pues no ha tenido la respuesta debida y nosotros vemos que con este proyecto eso va a suceder es una relación que debe haber entre la comunidad, la fábrica y la comunidad misma dentro de ella con su nueva fábrica porque lo que están impulsando es que nosotros hagamos nuestra fábrica para que no dependamos de los demás, no dependamos del gobierno municipal, del gobierno estadal sino que seamos sustentables en el tiempo que produzcamos, que trabajemos, que esto es nuestro que de aquí en adelante, mi hermano, no hay otra cosa volver atrás más nunca Sí, y esa tarea de voceros, amigos y amigas de Zamora Tradición no es una tarea fácil mantenerla informada a la comunidad Anderson, no es tarea fácil de llevar este mensaje y más un proyecto de envergadura como es este es un proyecto realmente de trascendencia no solamente local, porque es un proyecto de trascendencia nacional inclusive puede ser hasta internacional porque estos productos pueden ser importados también y por tal razón, llevarles este mensaje a la comunidad y que entiendan la trascendencia la importancia de lo que se está poniendo en práctica en las zonas industriales de los tanques no es cualquier cosa así que, ¿cómo ha sido esa experiencia de llevarles esa voz a la comunidad? Bueno, de verdad que ha sido una experiencia muy grata y le doy gracias a las personas de Corpivenza y a la activación de nuestra activadora social que también nos ayudó mucho porque nosotros realmente estábamos muy escépticos en este ámbito y vemos que con las mesas de trabajo que hemos luchado bastante hemos tenido contraprobos hemos seguido en la lucha, en la lucha y con la comunidad es bastante difícil porque hoy en día nosotros estamos acostumbrados que si no vemos, no creemos pero realmente las personas de la comunidad de los tanques se están dando cuenta del potencial que tenemos nosotros tanto como personas, como ciudadanos, como revolucionarios porque nosotros en la comunidad de los tanques tenemos un potencial grandísimo ecológico tenemos una montaña bellísima que muchas personas en Villa de Cura no la han visitado y nosotros este proyecto que estamos ejecutando es agroturístico y vamos enmarcados hacia eso hacia lo agroturístico que nos conozcan que nos visiten nosotros tenemos unos ríos muy hermosos que realmente hay personas que prefieren irse para otro país y no visitar nuestras montañas nuestros ríos es muy bonito que Zamora TV también visite nuestro sitio que ellos se aboquen Colpivenza ya también han hecho marchas han hecho caminatas conocen nuestra comunidad nosotros realmente queremos hacer conocernos como comunidad como personas y gracias a ellos nos han enseñado y nuestro presidente también que nos está poniendo las herramientas para trabajar en ese sentido bueno y le doy muchas gracias a Zamora y a ustedes compañeros muchas gracias a ustedes por esta presencia y por compartir esta experiencia con muchas personas que desde su comunidad quizás sientan algún temor de asumir este tipo de iniciativas pero es importante que se conozca que vean que así como lo están haciendo ustedes que a través de un consejo comunal se vienen promoviendo también la participación económica la generación de empleo se puede hacer en otros consejos comunales al mismo tiempo y bueno hablando de esa de lo que ha sido esa participación que les ha dicho la comunidad ahora que ven que se iniciaron las obras que ya se está es inminente el arranque de la empresa bueno la comunidad como usted lo acaba de decir ya acaba de decir ya se está dando cuenta de esta realidad y se están incorporando quieren ahora participar en mayor número pero de tal manera que es el objetivo que la comunidad en pleno trabaje en el proyecto somos 10 consejos comunales somos un estimado de entre 7 y 8 mil habitantes no es justo que 4 o 5 o 10 o 20 nada más estén trabajando lo ideal es que se incorpore el mayor número posible de personas en estos proyectos porque como se dice por allí una rama no hace árbol entonces el mensaje que le doy a mi comunidad y a las comunidades aledañas es que se incorporen que que participen de la participación depende el éxito de estos proyectos entonces este manos a la obra incorporarse y a trabajar bueno estamos llegando ya al final del programa esperamos que ustedes emitan un mensaje final a las comunidades al villacurano villacurana que está viendo por Zamora Televisión este programa de frente con las bases de esa manera de esa manera que podamos transmitir esa energía y ese amor empezamos a coincidir bueno este deseamos que todas las comunidades de Villadecura estén pendientes de lo que va a suceder de ahora en adelante con las empresas de producción social en los tanques que todo sueño que ellos tengan que se pueda plasmar en una organización puede ser futuro en un mediano plazo bueno yo quería acotar que gracias a la misión Sucre nosotros como estudiantes tenemos la posibilidad 100% de entrar a la fábrica este y y bueno hacer un llamado a todas las personas que de verdad requerir un trabajo o una cuestión llevarlas a el currículo allá a la fábrica socialista bueno básicamente invitando al resto de la comunidad que se sumen fuertemente con este proyecto este es el camino este es lo que mayoritariamente decidimos el 7 de octubre estamos construyendo socialismo me parece excelente este tipo de iniciativas y la voluntad de la gente de venir a exponerla así que bueno vamos a permitirle a las personas que me acompañan por este lado que hagan también el mensaje de cierre de este programa bueno transmitirle a la comunidad la esperanza ya es un hecho avanzamos hacia el sistema socialista de producción social en los tanques fortalecer el poder comunal y también solicitarle a la universidad bolivariana de venezuela su mayor participación en cuanto a los proyectos que ellos desarrollen porque aquí no puede haber cabo suelto pues los proyectos que se hacen dentro de la universidad deben tener también cabida dentro de todo el espectro de la comuna de los tanques bueno igualmente como lo decían los camaradas que anteriormente han llevado el mensaje es importante invitar a toda la comunidad específicamente en este momento a la comunidad de los tanques a integrarse este trabajo que estamos realizando que se motive en que las empresas socialistas nos están dando esta oportunidad esta revolución nos está dando esta oportunidad al poder comunal al poder verdadero al poder popular y que de esta forma vamos a contribuir cada día en la creación o la conformación de un país que vale la pena y que es un país revolucionario y democrático bien oportuna la invitación de los camaradas a todo el pueblo de Zamora la idea es que en todas las decisiones que se toman aquí en función del crecimiento del municipio y en función del crecimiento de estas dos fábricas la participación de la mayor cantidad posible del pueblo zamorano aprovecho la oportunidad para dar un saludo a todos los trabajadores de ambas fábricas un saludo a la directiva de Corpivenza quienes nos dieron la autorización de dar estos mensajes el viceministro Yuri Pimentel quien es el presidente de Corpivenza la directora general Rafaela Suárez y a toda la comunidad del pueblo zamorano gracias a Zamora TV por la oportunidad que nos está dando de estar acá en este momento mostrando los avances de esta fábrica de sumo interés para el municipio ya deben estar al tanto de la situación de los beneficios que nos están trayendo la creación de estas empresas productivas en nuestra comunidad les estamos diciendo ya que es una realidad ya no no es falso es cierto tenemos ahí las empresas productivas y podemos tener más tenemos que cumplir con los objetivos de nuestro presidente la soberanía alimentaria la soberanía cultural la independencia en todos los aspectos en lo deportivo en la salud en todo eso ahí están estos proyectos que nos van a ayudar para eso y sépanlo no son nada más estas dos empresas tenemos todas las empresas en la zona industrial de los tanques que van a estar con nosotros que van a colaborar con la creación de nuestros proyectos de nuestras empresas de producción social que estamos dispuestos a desarrollarlas de manera tal de que como lo decía el camarada acá los tanques sean una tacita de plata y todos se acerquen como punto final un saludo a nuestro comandante y gracias por la creación de estas empresas socialistas y vamos por la democracia económica bien esto ha sido todo por hoy y bueno aprovechamos para despedirnos si bueno lamentablemente el programa tiene que llegar a final pero hoy fue un día muy especial conocimos un proyecto que está en pleno en desarrollo según los datos de Compivenza está en un 60 y 60 65% de avance de ese proyecto quiere decir que ya para el primer trimestre felinizando el primer trimestre del año 2013 estaremos viendo la inauguración de esta fábrica y que por supuesto todos los villacuranos y villacuranes y zamoranos y todo el aragüeño debemos estar allí apoyando esta iniciativa que por cierto va a dar un gran beneficio al pueblo de Zamora y bueno más que nada queda darnos un aplauso una gran alegría por esta iniciativa y les recordamos usuarios usuarios Zamora Televisión seguimos con ustedes desde aquí de frente con las bases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!